El estadio La Rosaleda ha colgado esta tarde en la tienda oficial el cartel de agotadas todas las localidades, de cara al encuentro que ha disputado esta noche el Málaga Club de Fútbol frente al Real Sporting de Gijón. Se da la circunstancia que el último lleno en el estadio de Martirico se produjo hace poco más de un año, el 1 de mayo de 2010, en un encuentro que midió igualmente a blanquiazules y rojiblancos. Se trata de esta forma del segundo partido en el que el campo malaguista presentará una ocupación total después de la última remodelación. Hoy es una jornada más en la que hay que destacar el papel fundamental que ha jugado la afición durante toda la temporada para ayudar a conseguir la permanencia. Todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. ¡Gracias!